Hoy, como cada año, mujeres de todo el país, nos tomamos las calles para decir basta ya de violencia contra las mujeres, que respeten nuestra humanidad, nuestra integridad. Hoy, hoy, tenemos derechos a vivir sin violencia, con justicia y con libertad. Vamos a marchar hasta donde vamos, a la Asamblea Nacional. ¡Genercia Azul! ¡Derecha Oeste! ¡Queremos justicia fuerte, lo que fuente! ¿Por qué deciste venir hoy a esta marcha? Por defender los derechos de las mujeres que últimamente están siendo violentadas por el Estado y porque tenemos derecho a marchar libremente y que no nos obstaculicen demandar los derechos de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de nuestra tierra. Es un día que convoca a todas las mujeres, estemos o no siendo parte de organizaciones que la mayoría de acá de hecho lo estamos, y porque la violencia tiene múltiples manifestaciones en la vida de todas nosotras, desde la institucional y la personal. Y también estoy acá porque yo, como mujer afrodescendiente, estoy denunciando hoy también la violencia racista que sigue siendo parte de las vidas de muchas mujeres y niñas afrodescendientes y creador y garífunas en la región. ¡El cuerpo de una mujer! ¡No se tocan, no se violan, no se matan! Nos he hecho volver a las mujeres que están desempleadas, ves mujeres que continúan siendo violentadas, ves que el Estado realmente no da garantías de la aplicación de la ley 779 como fue aprobada por la Asamblea Nacional. Y esas son expresiones que evidencian que en la equidad no hay nada de equidad realmente. Este es un día muy especial, es un día a nivel internacional en lucha en contra de aquellos asesinos que están matando a cada una de estas mujeres y nosotros por eso estamos aquí para levantar nuestro abono. ¡Gracias!